Buenos días estudiantes, en este maravilloso día vamos a realizar nuestra sesión en el área de comunicación. Leemos sobre el día y la noche. En los días anteriores reflexionaste sobre las actividades que realizas en el día y en la noche en tu casa. Además, aprendiste por qué en algunos lugares es de día y en otros de noche. Hoy te invito a leer el texto por qué se produce el día y la noche. Y nuestro propósito es leer un texto para saber de qué trata y para qué fue escrito. Luego, reflexionar sobre su contenido. Bien, continuamos con la semana 22, día 4. Ahora, antes de iniciar la actividad, tenga en la mano la ficha por qué se produce el día y la noche. Antes de leer el texto, lee el título. También, observa atentamente la imagen y la tabla que acompañan el texto. De aquí en adelante, usarás un cuaderno u hoja de reuso. Copia el cuadro y responde las dos primeras preguntas. Escribe en la primera columna lo que tú sabes y en la segunda lo que te gustaría saber del texto que leerás. La última pregunta la responderás después de leerlo. Bien, ¿para qué leerás este texto? Respondemos ahí. Cada uno responde con sus propias palabras. Iniciamos la lectura. Lee atentamente el texto. Esta será la primera lectura. Entonces, recordamos, ¿por qué se produce el día y la noche? Identificamos primero el título, los párrafos, cuántos párrafos tiene, ahí nos está indicando. Observamos la imagen, los cuadros o la tabla. Y posteriormente, iniciamos nuestra primera lectura. La Tierra, nuestro hogar, es el tercer planeta más cercano al Sol y el quinto en tamaño del Sistema Solar. Hasta donde se sabe, es el único lugar del universo donde existe vida, gracias al oxígeno de su atmósfera y al agua en estado líquido que cubre la mayor parte de su superficie. Como sabemos, la Tierra está iluminada por la estrella más cercana llamada Sol, la cual nos ofrece su luz desde que amanece hasta que anochece. Que el Sol nos ilumine o no se debe a un proceso llamado rotación. El movimiento de rotación da origen al día y la noche. Este se realiza de oeste a este. Es decir, a lo largo de un eje imaginario, llamado eje terrestre. Y se realiza un poco menos de 24 horas. Como nuestro planeta realiza este movimiento y el Sol se encuentra en un punto fijo desde la Tierra, nos parece que el Sol sale por el oriente y se esconde en el occidente. A simple vista, nos puede parecer que el día y la noche tienen la misma duración en las diferentes partes de nuestro planeta. Sin embargo, la rotación y la esfericidad que tiene la Tierra determina las diferencias en la iluminación. Mientras en una mitad del planeta es de día, en la otra es de noche. Esto origina las diferencias horarias en los distintos lugares del mundo. Entonces, en la tabla también observamos que la diferencia horaria del Perú en relación con ciudades de otros países, por ejemplo, Los Ángeles, es dos horas. Entonces, debemos de tener en cuenta que la diferencia es por dos horas. Ahora, cuando nosotros hablamos del país, es decir, Los Ángeles es menos dos horas. Recuerden, de Sao Paulo es más dos horas, pero en Madrid más siete horas. Por ejemplo, si nosotros aquí nos encontramos a la una de la tarde, entonces debemos agregar siete horas más y va a ser el horario de Madrid. Muy bien, luego de haber leído, pasamos en una segunda lectura. Lee párrafo por párrafo. Entonces, debes de continuar con tu lectura cada uno de los párrafos. Detente un momento en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer todo el párrafo y trata de entenderlo. Por ejemplo, si desconoces el significado de esfericidad, relee las palabras que están antes y después, así te darás cuenta de que esta palabra significa redondez. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora, responde la siguiente pregunta. Según el texto, ¿por qué la Tierra es el único lugar del universo donde hay vida? Entonces, en uno de los textos, nos habla que la Tierra es el único lugar del universo donde existe vida. ¿Gracias a qué? Entonces, recordamos. Si todavía no recordamos, tenemos que recurrir a la lectura, al texto. Muy bien, nos dice, gracias al oxígeno de su atmósfera y al agua en estado líquido. Según el texto, ¿por qué se produce el día y la noche? Entonces, recordamos cada uno de los párrafos y vamos respondiendo. Escribe y completa. Paso 1. Con tus propias palabras, completa con la idea más importante de cada uno de los párrafos, puedes ayudarte con las preguntas. No te olvides de leer cada párrafo para seguir toda la secuencia del texto. Para encontrar la idea más importante de cada párrafo, debes preguntarte, ¿qué me dice este párrafo que no pueda faltar para entenderlo? Bueno, entonces, nosotros debemos de sacar la idea principal párrafo por párrafo. Entonces, tenemos párrafo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué nos dice de la Tierra? Ahora, recuerda, el primer párrafo, que la Tierra es nuestro hogar, es el tercer planeta más cercano al Sol. Entonces, vamos recordando la idea principal de cada uno de los párrafos y nos va a ayudar las preguntas. Párrafo 2. ¿Qué estrella ilumina la Tierra y a qué se debe este proceso? Entonces, recuerda, en el párrafo 2, puedes colocar una pausa y también observar tu texto. Entonces, la estrella que ilumina la Tierra es el Sol. Muy bien, continuamos. Párrafo 3. ¿Por qué se produce el día y la noche? Entonces, regresamos al texto y recordamos. ¿Por qué se produce? ¿Recuerdan qué nos decía en el párrafo 3? Que el movimiento de rotación da origen al día y la noche. ¿Ve? Entonces, continuamos. ¿Por qué se da la diferencia horaria en las distintas partes del planeta? El cuarto párrafo. ¿Observamos? ¿Recuerdas? ¿Por qué se da la diferencia horaria en las distintas partes del planeta? Entonces, observamos ahí que nos decía que no todo, imaginariamente pensamos que todos, es decir, tanto el día y la noche es el mismo tiempo que transcurre. Pero, si nosotros observamos de acuerdo a la investigación científica, es de acuerdo a la rotación y la esfericidad que tiene la Tierra, y el cual determina las diferencias en la iluminación. Mientras que en una mitad del planeta es de día, en la otra es de noche. Y esto origina las diferencias horarias en los distintos lugares del mundo, es decir, en los diversos países que contamos. ¿No es cierto? Entonces, vamos escribiendo la idea más importante de cada párrafo. Paso 2. Ahora utiliza las ideas principales de los párrafos del 1 al 4. Y con tus propias palabras, escribe un pequeño resumen de todo el texto. Debes de recordar que siempre inicias con la letra mayúscula, y teniendo en cuenta cada uno de los signos de puntuación. Responde lo siguiente. ¿De qué trata principalmente el texto? Ahora sí, podemos decir, anotas y escribes lo que has entendido. ¿Por qué el autor ha elegido considerar esta imagen en el texto? Bien, ahí nos habla del eje, de la rotación. Entonces, vamos observando el texto y vamos explicando con nuestras propias palabras. Bien, ahora leemos lo que nos dice Brian. Me gustaría comunicarme por teléfono con mi primo Alex, que vive en Madrid. Pero cada vez que lo llamo antes de las 6 de la tarde, su mamá me responde que está durmiendo. Yo creo que su mamá no quiere que hable con él. Entonces, respondemos a esta pregunta justificando tu respuesta con dos razones. Apóyate en la información que acabas de leer. Entonces, si estás de acuerdo con lo que dice Brian. Entonces, si nosotros hemos leído el texto, hemos observado en la tabla cuál es la diferencia horaria entre Perú y España. ¿Por cuántas horas, recuerdas? Entonces, tenemos que agregar siete horas. Entonces, si nosotros agregamos siete horas a seis de la tarde, ¿qué hora será en Madrid? Hacemos un análisis y respondemos. Responde lo siguiente. ¿Para qué habrá sido escrito este texto? Debes responder con tus propias palabras. Reflexiona sobre la información del texto leído y sobre tus saberes iniciales, es decir, tus saberes previos, en relación con la nueva información que obtuviste sobre el día y la noche. Completa la última columna del cuadro de tus saberes previos. Recuerda que las dos primeras columnas ya lo trabajaste al iniciar esta actividad. Solo falta qué aprendí. Entonces, debes de responder en esa columna. Comparte con tus familiares la información que acabas de leer. Pregúntale si la tierra es nuestro hogar. ¿Qué acciones como familia podemos poner en práctica para contribuir a su cuidado y asegurar una mejor convivencia con ella? Deben escribir tres acciones. Muy bien. Estudiantes, finalizamos nuestra actividad. Hemos leído este hermoso texto. Se cuidan. Buen día. Buen día.